Me gustan las chicas, me gustan las drogas, me gustan mi guitarra, jazz rock y madonna Me gustan los perros, me gusta mi estilo, me gusta la calle y algunas otras cosas Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Me gusta el dinero para comprarme lo que quiero, me gustan las chicas para matar el tiempo Me gusta esa luz, me gusta el telón, me gustan los brujos, que no están de moda Me gustan los autos, los trenes, los barcos, me gusta el traje, espero no darlo más un rato Me gusta el arroz, me gusta el cuchero, me gusta el amarillo, rojo, verde y enero Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Por eso me gusta el rock Y yo el rock no lo rojo Porque el rock no lo toco Solo lo escucho, lo trago, lo dijeron, lo vuelvo a tragar Hasta que, uy, uy, quien quiera Y ya no es de allá Y ahí me va a clavar una puñalada por la cintura en la salga Y sangraré, y sangraré, sí Porque esa sangre es el rock Que marcha en las calles, en el cementerio En esa carne de polida Y llena de pastillas Es un asco, es un asco, es un asco Pero no deja de ser rock El maldito rock Rock y recetas Yo lo compro En el cementerio Es un asco Pero mejor no lo digo Con plegados Son sus besos Y lo quiero Y lo quiero Y lo quiero Porque esto no es rock 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 Muchas gracias Muchas gracias Pablo Moreno, Ana Muchas gracias, eh Gracias, eh Gracias, eh Gracias, eh Gracias, eh Gracias, eh Gracias, eh